muy buenas amigos de youtube estamos por aquí de vuelta y bueno 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 estoy buscando a ver si encuentro vale alguna mercancía de coches vernic man vale vernic man y transportamos rápido vamos bien Bien, vamos a meternos, bueno, este camioncito o algo así, tipo, no soy multimillonario, pero tengo potencia, ¿vale? Tengo un V8, por eso no os preocupéis. Eh, cierto, estamos en Gran Bretaña, gran fallo. Hay que cambiar de lado. De lo que estoy por la izquierda, ahí yo. Eso no se olvida. Mmm, un concesionario en Man, hostia, que raros, son bastante raros, eh. Eh, muy bien, claro. Claro, bueno, vamos a coger esto de electrónica, muy típico para mí, ¿vale? No, 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 no. Y nos la piramos. 900 kilométricos, que me voy a hacer con vosotros, hillos. Venga, ahora que tenemos la mercancía, vamos a dar ya los intermitentes. Venga, cagar, ya tenemos daño el 10. Bueno, ahí al salir, pasamos por el... Por el taller. Por lo tanto, podemos parar. Me encanta como suena este intermitente. Y paramos ahí. Entramos, mantenimiento, reparar. No vamos a respetar el límite de velocidad, ¿vale? Porque si no, pues esta... Esta entrega se puede hacer muy larga, si respetamos el límite de velocidad. Vamos a tope de lo que vamos a ir. Vamos a ir a 60 kilómetros por hora, en esta zona. Me encanta. Me encanta. Me encanta como suena, joder. 1% que le he hecho ahí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Gracias por ver el video. Es que me encanta, me encanta como suenan los intermitentes, me ha pasado. Bueno, no tenemos que repostar todavía. Vamos a tener que repostar, eso que quede claro, va a haber que repostar. Vamos a ver. Yo creo que me la puedo jugar y quitar este GPS. Porque ese GPS está muy bien ahí, se ve muy bien. Por lo tanto, podemos permitirnos usarlo. Ah, ya lo sé. Vamos a tope, a ver si puede ir a más en este servidor. 110, marca. Es que es para Londres, si no me equivoco. No, no. Ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos. 1... 2... 1... 1... 2... 1... 1... 1... 1... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a Londres creo. Gracias. 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 vaos. por aquí. esto es Europa ya, vamos esto, si, Europa, vamos a decir, no es cada vez año, así que, vamos por aquí, que nuestro lado correcto, y venga. Venga, venga. A ver si V8 ahí como tira. Venga. Me encanta. No sé que tiene este sonidito, pero es que me encanta, me puede. No sé, no sé, no sé. Vamos a ver, dale cañita y venga. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, poco a poco, cuando esté online, cuando el online de este juego salga de la beta, añadirán coches, los coches, pondrán tráfico y todo, y bueno, pues será algo más complicado. Dispartimos que, por ejemplo, en este servidor, el tráfico va a 10 km por hora más rápido con nosotros, traducción, no se adelantan. No se adelantan, no se adelantan. Vamos a bloquear a 109. Vamos a ver. Vamos a bloquear a 109. ¡Ping! 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 ¡No! ¡Ping! 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 ¡Ping ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es normal que fuera tan estable. ¿Cuántos nos quedan? 164 kilómetros ya, chavales. ¡Puestazo! ¡Vamos! 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 Madre mía, casi se choca conmigo el tío, eh. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Y 110. Ahí estamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Gracias. A ver. Vamos 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 a girar para este lado un poquito. Bien, 30.000 pavacos que nos hemos ganado chavales, espero que os haya gustado y hasta la próxima.